Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que también quieren estar presentes en este día de inauguración aquí en Berazategui. La Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra recorriendo este edificio municipal que hoy se inaugura y que es el orgullo de los ciudadanos de Berazategui. Este edificio tiene 6.000 metros cuadrados, 5 niveles, una plaza cívica en su interior de aproximadamente 3.600 metros cuadrados. Vemos a la Presidenta de los Argentinos recorriendo este edificio. Este edificio es el quinto piso, el que estamos viendo. Este es el único edificio público de Latinoamérica íntegramente conectado con tecnología de fibra óptica GPON, lo último en los estándares internacionales. En este día se lanza también la aplicación de Berazategui. A través de esta aplicación, cada ciudadano podrá descargar en su teléfono móvil y consultar información referida a la guía de trámites, teléfonos útiles, unidades sanitarias y agenda cultural de este municipio de Berazategui. Decíamos que cuenta este edificio con una plaza cívica interior que permite la articulación del edificio nuevo y los existentes a través de galerías abiertas. Esta es una propuesta relevante y significativa del nuevo edificio, un nuevo espacio público de carácter institucional que permitirá albergar actividades cívicas, culturales y sociales de todo el municipio. Se ha reciclado asimismo el Honorable Consejo Deliberante. Ahí vemos como la señora Presidenta de la Nación observa el tablero de control de servicios públicos que existe en el despacho del Intendente de Berazategui. Es un video wall de 9 LCDs de 46 pulgadas desde donde puede seguir todos los indicadores de su gestión municipal. Es decir, los niveles de recaudación municipal, el crecimiento de la tasa de alumbrado, de seguridad e higiene. También puede seguir los niveles de atención a pacientes en las unidades sanitarias y la cantidad de vacunas allí aplicadas. Decíamos que se ha reciclado asimismo el Honorable Consejo Deliberante que cuenta en total entre la planta baja y primer piso con 2.000 metros cuadrados, 24 despachos destinados a los concejales con espacio para sus colaboradores, 3 salas de reuniones, oficinas y el recinto en doble altura para la sesión. La instalación del nuevo edificio municipal favorecerá el desarrollo del sector urbano y permitirá descomprimir el área central colaborando con una ocupación territorial mejor distribuida. En la construcción de este edificio se contemplaron 961 puestos de trabajo, 5 salas de reunión y un auditorio con capacidad para más de 90 personas. En cuanto a la tecnología, queremos mencionar que el nuevo palacio municipal actúa como cabecera de una red de fibra óptica administrada en su totalidad por personal municipal que abarca todo el partido de Berazategui. Y que gracias al programa Última Milla Pueblos Conectados permite también interconectar más de 750 puntos entre entidades de gobierno, escuelas, hospitales y por último hogares. La habilitación de esta sede municipal sumado a los 120 kilómetros de fibra óptica municipal desplegados en todo el partido abre el camino para convertir a Berazategui en una ciudad inteligente. Gracias. Gracias. Sí, ya sabe, ya sabe. Todavía no llevo, estamos esperando, esperamos. Por favor, Cristina. ¿Está bien? Vamos a alcanzar. Llamala, llamala. Se instala también telefonía IP en todas las dependencias del municipio, lo que permite un ahorro de costos significativos. También habrá telemedicina, la historia clínica unificada en unidades sanitarias y centros de salud, sumado al programa de cibersalud, el cual permite realizar interconsultas por videoconferencia con el hospital Garrahan desde una unidad sanitaria. Se descentralizan los trámites municipales. Con el nuevo sistema no será necesario acercarse al edificio municipal, sino que desde las distintas dependencias y delegaciones de los barrios se podrán gestionar distintos trámites. Aquí vemos como la Presidenta se saca una selfie con los empleados que trabajan aquí en este nuevo edificio municipal que hoy estamos inaugurando. Gracias. 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 A través de este sistema de municipio inteligente, habrá también teleseguridad, se reemplazan las cámaras inalámpricas existentes por fibra óptica y se incorporan nuevas cámaras, todas con una transmisión de imágenes en alta definición. Hay 250 cámaras en todo el municipio de Berazategui. Gracias. 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 Se incorporan también herramientas digitales de comunicación de gestión para los vecinos. Gracias. 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 La Presidenta de los Argentinos está finalizando este recorrido entre muestras de afecto por parte de los vecinos de Berazategui y de quienes integran el Gobierno Municipal de Berazategui que la han recibido aquí en este nuevo edificio. Gracias. Señoras, señores, recibimos a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Junto a ella, El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli El intendente de Berazategui, Patricio Mussi Acompañan también el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación El gobernador de la provincia de Entre Ríos Ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional Autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores e intendentes Vamos a comenzar este acto con un contacto con la localidad de Ingeniero Juárez En la provincia de Formosa Allí se inicia la obra del gasoducto del noreste Se encuentran el gobernador de Formosa, Gildo Enfrana El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido, el secretario de Obras Públicas, José López El intendente de Ingenieros Juárez, Cristino Mendoza El project manager de este proyecto Genea, Jorge Muir Y un empleado Efraín Zárate Nos comunicamos con ellos Hola Formosa, Ingenieros Juárez Provincia de Formosa Y acá vemos al gobernador Jim Linfran A Julio De Vido Bueno, Julio, te escuchamos Porque hoy estamos haciendo algo muy importante en Formosa Contale a todos los que aquí nos acompañan y a los argentinos Que estamos empezando hoy en Formosa Buenas tardes, Presidenta Buenas tardes, Cristina Estamos junto a Gildo, a sus colaboradores Al subsecretario de Energía Y a José También aquí con Efraín, uno de los soldadores Diciendo que hoy es un día histórico Igual que hace 6 días para la energía argentina Por primera vez en la historia argentina Un gasoducto troncal Yace soldado en su primer tramo En el noreste argentino En la provincia de Formosa El Ingeniero Juárez Es una obra De 3 etapas De 1.810 kilómetros de gasoducto troncal 2.334 de aproximación Y 15.000 kilómetros de gasoductos de distribución domiciliaria Lo que garantiza a la industria siderúrgica nacional Trabajo por más de 2 años Más de 20.000 kilómetros de caño Que serán fabricados en la Argentina Por la industria siderúrgica argentina Por SIAT de la empresa Techin Y por la empresa Arroyo de Buenos Aires Creo que es un día muy importante La gente de Ingeniero Juárez Nos agradece todas estas obras Acabamos de inaugurar una subestación transformadora De 30 kilovolt al per Que significa multiplicar por 6 La capacidad instalada de Ingeniero Juárez Y vincularla definitivamente A la línea NEA-NOA Que se va extendiendo territorialmente A lo largo de todo el territorio De la provincia de Formosa 28.500 millones de pesos de inversión En dos años Que garantizarán el trabajo De 25.000 trabajadores Y más de 20 empresas de la construcción 5.000 aquí en la provincia de Formosa Si no dispone otra cosa, Presidenta Le pasaría al Gobernador Infran O a como usted disponga Sí, adelante, Gildo Te escuchamos, querido Gobernador Para este momento histórico Para todo el NEA-Argentino Buenas tardes, señora Presidenta Decir que estamos contentos sería poco Porque verdaderamente Porque verdaderamente como formoseño Nos sentimos orgullosos De esta obra Pero como argentinos También nos sentimos felices Que otros comprovincianos De vecinas, provincias vecinas Como el caso de Salta De Chaco Del norte De Santa Fe Por fin Van a poder acceder A este servicio Tan importante Pero hay un hecho Que yo quiero resaltar Seguramente en otra época También se hicieron gasoductos Y pasaban por territorio Y ese gas que iba por esos ductos No beneficiaban a la gente Donde estaban esos tubos Aquí pasa el gasoducto troncal Pero también se van a beneficiar Los habitantes de cada pueblo Por donde pasa este servicio troncal Y esto tiene ideología Porque esta ideología Piensa en el bien común Piensa en la gente Pero no solamente la alegría Por el gasoducto Sino también Por esa estación transformadora Que decía Julio Trae una línea de 132 kilovoltios Que viene desde la estación transformadora De Ibarreta Más de 650 kilómetros De línea en 132 Pero también aquí Hay una obra que es emblemática Y que ya algunos se olvidan Porque un 14 de septiembre del 2004 En esta misma localidad Néstor Kirchner Estuvo con nosotros Para inaugurar el hospital De Ingeniero Juárez Y dar inicio Y dar inicio A la obra deseada Por muchas generaciones Que era la pavimentación De la ruta 81 400 kilómetros en 3 años Porque el 17 de septiembre Del 2007 Del 2007 Inaugurábamos La pavimentación total De los 400 kilómetros Que faltaba Para que nos integráramos Territorialmente Los formoseños Pero si esto fuera poco También aquí Pasa La línea troncal De fibra óptica De fibra óptica Que va desde Formosa Hasta Perico Jujuy Y de ahí Se interconecta También con Bolivia Y hace un poco Inaugurábamos Con el ministro de defensa El radar De las lomitas Y gracias a este sistema Hoy están recibiendo La información En tiempo En tiempo real Y muy poco tiempo También Ya estaremos inaugurando El radar acá En Ingeniero Juárez Y el radar Que va a estar En Piranés Que se le llama El escudo norte Señora Presidenta Puedo seguir contándoles A usted Y a los argentinos Que para nosotros Ha sido Una década ganada En serio Y nuestro elógan es Hicimos mucho Pero todavía Faltan muchas cosas Por hacer Formosa Quiere decir hermosa Pero aparte De querer decir hermosa Es hermosa Gracias señora Presidenta Gracias Gildo Muchas gracias Gracias a toda Formosa Un abrazo Muy pero muy grande Para todos los formoseños Y formoseñas De corazón Nos trasladamos Ahora A la Matanza Provincia de Buenos Aires En donde se presentan Hoy las obras De ampliación De la capacidad De almacenaje Y las inversiones En nuevas tecnologías En el megacentro De distribución De la unidad operativa Oeste De Coca-Cola FEMSA Están allí El secretario De planeamiento Estratégico Industrial Horacio Cepeda El intendente municipal De la Matanza Fernando Espinosa El director general De operaciones De Coca-Cola FEMSA De Buenos Aires Ian Craig El vicepresidente De asuntos corporativos Guillermo Casanova Y un operario De esa unidad operativa Oeste Cristian López Hola a la Matanza Bueno Un saludo grande Primero A todos mis queridos Matanceros Y matanceras Intendente Y bueno A todos los trabajadores A los empresarios Y a los directivos De FEMSA Que hoy nos tienen Que anunciar Una inversión Muy importante En este centro Distribuidor De FEMSA Coca-Cola Argentina En pleno corazón De la Matanza Ahí también En el mercado central Ese centro Que inauguramos En el año 2010 Junto Al presidente Kirchner Y al señor Salazar Empresario El CEO A nivel global Defensa De México Adelante Los escuchamos Por favor Buenas tardes Señora presidenta Bueno Como usted dijo Estamos aquí Inaugurando La ampliación De la planta Del centro De distribución Mega Que como usted Dijo Fue inaugurado En el septiembre Del 2010 Por usted Esta nueva Ampliación Viene a cubrir Viene a cubrir Una superficie De 6.000 metros cuadrados Adicionales A los 22.000 Que tenía Robots De paletización Hubo 8.400 Racks Nuevos De espacios Para almacenaje Y viene A atender Una necesidad Producto Del aumento Del consumo Argentino De bebidas Las gaseosas Que en los últimos Diez años Prácticamente Se duplicó Y estamos Ocupando El primer lugar A nivel Mundial De consumo Esto es importante Porque Por un lado Muestra que Cuando existe El mercado Existen las inversiones Y en el caso Particular De Coca-Cola FEMSA Que es una empresa De origen Mexicano Ha venido Acompañando A nuestro país En inversiones Desde que Se radicó En el año 94 Por un monto De aproximadamente 1230 millones De dólares Es una empresa Muy grande A nivel internacional La primera Embotelladora De Coca-Cola A nivel internacional Y ocupa El primer lugar De embotellamiento En nuestro país Así que La verdad Que es Viendo uno Al centro De distribución Se sorprende Y se maravilla De la innovación Tecnológica La calidad Y el empuje Que tiene esto Y no son solo Estas inversiones Sino La empresa Tiene otras inversiones Para anunciar Pero las quiero dejar En boca De su presidente Si le parece Le pasaría El micrófono Al señor intendente De la Matanza El señor Espinosa Para que Se comunique con usted Gracias Muchas gracias Adelante Fernando Te escuchamos Presidenta Muy buenas tardes Desde acá Desde el corazón Profundo De la provincia De Buenos Aires Y en nombre De todo el pueblo De la Matanza Cristina Feliz cumpleaños Atrasados Que sean muy Pero muy feliz En este nuevo año Y que mejor Festejar tu cumpleaños Otra vez Al lado del pueblo En ese hermoso acto Que estás haciendo En Berazategui Al lado De un gran intendente Un colega Un compañero Y amigo Como Patricio Así que saludo Para todos Berazategui Ahí también Desde acá De La Matanza Te decimos Que Lo de hoy De Coca-Cola FEMSA Es Un logro más De todo el pueblo De La Matanza De estos dos millones De habitantes Que somos Que vos sabés bien Que allá por el 2003 Cuando llegó a la Argentina Ese gran presidente Que vino desde el sur Para cambiar La Argentina Y refundar Un modelo nacional De país Que se llama Néstor Carlos Kirchner La Matanza Era la capital De la desigualdad La capital Del piquete Y hoy La Matanza Es Por laic Del Congreso De la Nación Votada En diciembre El año pasado La capital Nacional Del trabajo Y la producción Porque Teníamos Tres mil Industrias Hoy tenemos Siete mil Quinientas Industrias Hoy somos La capital Industrial De la Argentina Creamos Doscientos Treinta mil Nuevos Empleos En La Matanza Y nada De esto Hubiera sido Posible Si no Se hubiera Logrado Este modelo De esta nueva Argentina Que refundó Néstor Y que hoy Continúa Firme De tu mano Poniendo el barco Siempre en aguas Tranquilas Y hacia el horizonte Del progreso Con tu conducción Y el acompañamiento De todo Un pueblo Más allá Que digan Lo que digan Por eso Presidenta En este Cumpleaños Contá siempre Con este La capital Industrial De la Argentina El corazón Profundo Y si me permiten Los compañeros Que están ahí La capital Del peronismo Gracias Presidenta Gracias Muchas gracias Para hablar con el trabajador Cristian Así nos Vamos a la matanza Uno que acompañaba allí En nombre de sus compañeros De trabajo Era Cristian ¿Cómo estás Cristian? ¿Qué tal señora Presidenta? Buenas tardes Mis respetos Hacia usted Gracias Puedes decir Lo que quieras Somos un país libre Feliz Muy feliz Contento Bueno La verdad que Ver a los trabajadores Con su uniforme En esa Argentina Que como recién decía Fernando Espinosa Con esa matanza Que era la capital De la desigualdad Hoy están anunciando Inversiones De esta naturaleza Y seguir Cada vez creciendo más Con todas las cosas Que faltan Pero siempre Yendo para adelante Porque lo importante Siempre es ir Para adelante Siempre sabemos Que nos van a faltar Cosas Es más Algunos que ya lograron Algunas Van a querer Otras más Y está muy bien Porque eso es el progreso Y esas son las expectativas De mejorar Que todos tenemos Pero a mí me llena De orgullo Poder hablar Con todos los trabajadores Argentinos Con empresarios Con bueno Como recién hablamos Con el gobernador De una provincia De allá del norte Que tantas veces Gracias por seguir confiando Y apostando por nuestro país Muchas gracias Muchas gracias Gracias a usted Leonardo Boto Contanos Débora ¿Qué es Sweet Tech Y qué significa? Te escuchamos Bueno Bueno Presidenta Sweet Tech Es realmente un trabajo De hace dos años Entre Los empresarios Los trabajadores La empresa Toyota Que como usted bien sabe Va Está casi terminando La construcción De su planta La planta más grande En Latinoamérica Para producir pickups Que usted le ha Otorgado El crédito De fondear Por el casi 30% De la inversión Y Ha empezado A desarrollar Ya desde hace dos años Su Cadena de valor De proveedores Autopartistas Y hoy Estamos acá Justamente En Sweet Tech Que va a elaborar Las fundas Para los asientos De la nueva Hilux Tanto en cuero Como en tela Una inversión De 77 millones De pesos Con transferencia De tecnología Máquinas De última generación Capacitación Que ya empezó En septiembre 260 puestos De trabajo Sustitución De 25 millones De dólares Y la verdad Una articulación En un ámbito Naturalmente textil Como siempre fue Luján Que se lo habían robado Y a partir del 2003 Con un parque Que inauguró Néstor Kirchner Se lo devolvió Y en textil Y en textil Muy amplio No solamente Para denim Zapatillas Sino para fundas De excelente calidad Porque la Hilux Va de acá Al resto De Latinoamérica Y esperemos Que las fundas También así Así que Bueno A mí me gustaría Si usted Desea Hablar con El empresario Con Pablo Con Eduardo Que es el El trabajador ¿No? Que está acá al lado Estaba medio nervioso Así que Bueno Como usted Diga Presidenta Bueno Vamos a escucharlo A Pablo Para que no se ponga nervioso Este Va a ver Pablo Contanos ¿Qué hacés vos En Sweet Edge Ahí Con las fundas De Toyota? Bien Buenas tardes Señora Presidenta Bueno Este Como dice la Ministra Es un ejemplo De integración Entre La más alta tecnología Los estándares De calidad Japoneses Más altos Y el know how Y la mano Altamente calificada Que nos da la gente De los sindicatos textiles De ADAOT Y CETIA Que nos permite Como bien dice la Ministra Localizar alrededor De 25 millones de dólares De fundas Por año Esto no hubiera sido posible Sin su gestión Y la de la Ministra Y su equipo Muchas gracias En serio Muchas gracias Bueno Ahora vamos a hablar Con Pablo Pablo ¿Cómo estás? Eduardo Disculpe Presidenta Ah bueno Está bien Por eso Le pasaron El otro Eduardo ¿Cómo estás? ¿Qué haces vos ahí? Contame En la fábrica ¿Qué labor? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Yo estoy En la parte De mantenimiento Tanto en la parte De costura Como corte Tuve la suerte De ir a México Que me capaciten Para aprender Todo lo que Vamos a ejercer acá Muy bien Muy bien Bueno La verdad que Te felicito a vos Atrás tuyo veo A compañeras A compañeros de trabajo Cada uno En su puesto Frente A las máquinas Modernísimas Con altísima Tecnología Así que bueno Darles un beso A todas las chicas A todos los compañeros Que están trabajando Allí Ahí se ven las manos Se han pintado Las uñas Coquetísimas Para Sabían que iban a salir Las chicas Por televisión Y entonces Pusieron las uñas También pintadas Y se las puede ver En las máquinas La verdad que Estamos muy contentos Por lo que esto significa De integrar Verticalmente A una industria Tan importante Como es La industria Automotriz Y además Reafirmar El polo De industria textil Que siempre Ha caracterizado A ese querido lugar Que es Luján Muchas gracias Luján Gracias Débora Gracias A la gente De Sweet Tech Y gracias A todos los trabajadores Y trabajadoras Muchas gracias Volvemos aquí A Verazategui En donde El intendente Hará entrega De obsequios A la señora Presidenta De la Nación Se trata De una mochila Ecotec De carga De energía solar Para netbooks Con luz solar Exactamente Qué bueno La explicación Del intendente Y también Le entrega A la presidenta También Es el símbolo De la aplicación Municipal Para el uso Y aplicación De sistema De fibra óptica En el municipio A través A través de la cual Todos los habitantes De Verazategui Estarán comunicados E informados De sus trámites Municipales Continuando Las políticas De inclusión Social Y disminución De la brecha Digital Definidas Por el gobierno Nacional La municipalidad De Verazategui Firma hoy Un contrato Con la empresa Arsat Para adquirir Los servicios De ancho De banda Internet 100 megas Y centro De datos Hosting Al alojamiento De página web Este contrato Permitirá conectar A la ciudad De Verazategui A la red Federal De fibra óptica Convirtiéndolo En el primer Municipio Del conurbano Bonaerense En estar conectado Y contratar Los servicios De centro De datos De Arsat Firman Este contrato El presidente De Arsat Matías Bianchi Arsat Brinda servicios A través de Infraestructuras Tecnológicas Terrestres Aéreas Y espaciales Firma a continuación El intendente De Verazategui Patricio Mussi Además de participar En el desarrollo De políticas De inclusión Digital De gobierno Nacional Tiene Arsat Como objetivo El desarrollo De la soberanía Tecnológica En el país Refrenda Este contrato Es secretario De comunicaciones Doctor Norberto Barnard ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El 16 de septiembre De 2014 La presidenta De todos los argentinos Anunciaba El programa Ahora 12 Ahora 12 Es un programa De crédito Que fomenta La industria Nacional La inversión El consumo Y el empleo Hoy A casi 6 meses De aquel anuncio Podemos confirmar Que de la mano Del Estado Nacional Han vuelto Las 12 cuotas Sin interés Para todos Los argentinos Los argentinos En los siguientes rubros Electrodomésticos De línea blanca Indumentaria Calzado Y marroquinería Muebles Materiales Para la construcción Bicicletas Motos Pasajes En ómnibus Y hoteles Luego de 5 meses De funcionamiento Hoy existen Más de 110.000 comercios Adheridos En todo el país Los más de 9.000 millones De pesos En ventas Convierten Ahora 12 En un exitoso programa Que continúa Dando dinamismo A la economía De todos los argentinos Hoy Anunciamos La segunda etapa Ahora 12 Un programa Renovado Y ampliado En esta segunda etapa Continuarán Las 12 cuotas Sin interés Y se agregarán Rubros Como libros Colchones Útiles escolares Anteojos Con recetas Porque las 12 cuotas Sin interés Permiten potenciar El consumo De todos los argentinos Porque con consumo Hay inversión Y con inversión Hay industria Y hay empleo Así Argentina Crece E incluye Invitamos Al intendente De Berastategui Patricio Mussi A pronunciar Unas palabras En este día Tan especial Para el municipio Muchas gracias Queridos vecinos Queridas vecinas Queridas vecinas No me dejaron Pararme Por protocolo Y la altura No me beneficia Demasiado Realmente Me apunté Algunas cositas Para no olvidarme Es un día Extremadamente Especial Para todos Los verazategui ¿Por qué? Porque no es simplemente El ladrillo El ladrillo Esta municipalidad De 6.000 metros cuadrados El primer edificio Inteligente De Latinoamérica Conectado Con 500 kilómetros De fibra óptica Que salen De este nodo Con la última Con la última milla Del gobierno nacional Que llega a cada una De las manzanas De verazategui Estamos conectando Todas y cada una De las escuelas En conjunto Con el gobernador Dándole a cada docente Un teléfono Con IP Para que se comuniquen Entre sí Sin gastar Un solo pulso Dándole a cada unidad Sanitaria La posibilidad De que hoy mismo Ahora En este momento En cualquier barrio De verazategui Puede estar haciendo Una consulta Un chico Directamente En videoconferencia Con el Garrahan O con el hospital Del cruce Para que no tenga Que trasladarse Es el programa Ciber salud Del gobierno nacional Que hoy Verazategui También está poniendo En marcha Y Y la verdad Es que No va a ser tapa Seguramente No va a ser tapa Porque cuando Pasan cosas lindas En los barrios Del conurbano Bonaerense Nunca son tapa Por eso Me reía Cuando muchos Me decían Que lindo edificio Parece Miami Ojalá podamos Hacer esto Por toda la provincia De Buenos Aires Y cuando vean Otro Digan Que lindo edificio Parece Verazategui Porque lamentablemente Cada vez que vemos Cosas lindas Tendemos a compararlas Con las cosas lindas De otro país Hace unas semanas Atrás Estaba en la costanera De Hudson Hicimos 6 kilómetros De pavimento Que inauguró Nuestra presidenta Estamos haciendo El primer kilómetro De avenida Costanera Y recuperamos La costa Pusimos palmeras La gente veranea En el río De Hudson Y cuando lo visitaba El otro día Me decían Que lindo Parece otro país Automáticamente Tendemos a pensar Que todo lo lindo Es de afuera Y como no lo vamos A pensar Si no va a ser tapa Si nunca nos van a mostrar Lo bueno que hacemos Y yo siempre recuerdo A mi vieja Que me convidaba Una mermelada alemana Era así larguita Para que vean Que no miento Una mermelada Y siempre decía Es alemana Y nosotros En casa Entusiasmados Comíamos la mermelada Alemana Pensando que era Mucho mejor Que la nuestra Si nos creíamos Incapaces De hacer una mermelada ¿Cómo íbamos a pensar Que íbamos a tirar Un satélite Al espacio Y hoy Verazategui Conectarse por primera vez Comprándole 100 megas Y el hosting Para nuestra aplicación Para dispositivos celulares Si nosotros fuimos Veraza Si Con muchas setas Siempre nos nombraban Veraza Bien Graza Siempre así nos nombraban Y nos daba vergüenza Decir que éramos de acá Porque si nos creíamos Incapaces Repito De hacer una mermelada ¿Cómo íbamos a pensar Que íbamos a tener El primer municipio Inteligente De todo Latinoamérica Estatal Conectado 100% Lo en fibra óptica Pero no va a ser tapa Pero no va a ser tapa Me apunté Porque no quieren Que digamos Todo lo que hicimos Hace un rato Gildo hablaba Con Julio De Vido De la década ganada No quieren que hablemos Del pasado No les conviene 25% De desocupados Un montón De argentinos Hambrientos Y otro Tanto que tenía Trabajo Pero que era explotado Por eso no podían Decir nada Porque cada vez Que marchaban Estaban silenciados Querían un pueblo Enmudecido Querían un pueblo Que no tenía voz Los medios Quisieron ser la voz Del pueblo Durante mucho tiempo Nosotros Los dirigentes Que nos Ofrecemos En las urnas Que nos exponemos Somos los que tenemos Que ser la voz Del pueblo Como pasó En Berazategui Berazategui fue sordo Durante mucho tiempo Perdón Fue mudo Mudo Durante muchos años Apareció un intendente Que portó la voz Del pueblo Y gritaba Bien pero bien fuerte Pero nadie lo escuchaba Porque también había Un gobierno nacional Que era sordo Perdón Presidenta Se cagaban Se cagaban literalmente En nosotros Y metafóricamente También cuando nos tiraban La materia fecal Sin tratar En nuestra costanera En el río de la plata Tuvo que aparecer Tuvo que aparecer Un intendente Que porte la voz De ese pueblo Pero tuvo que aparecer Un presidente De la nación Que le puso oídos Al gobierno nacional Escuchó el reclamo De Berazategui Y hoy Berazategui Tiene un río limpio Gracias a la planta Depuradora De líquidos cloacales Que comenzó Néstor Kirchner Y que terminó La presidenta Cristina Fernández De Kirchner Pero no lo van a decir ¿Cómo van a contar Que un montón Que un montón De cooperativistas De Argentina Trabaja Que tenían las manitos Desocupadas Pudieron hacer Toda la plaza Que está debajo De ustedes todos Y cada uno De los ladrillos Que tienen a sus pies Los hicieron Las cooperativas De la Argentina Trabaja Trabajadores Que no tenían empleo Y que hoy van A la escuela Y terminan el fines Pero claro Claro El que aprende A leer y a escribir Supera el primero De los obstáculos Que lo tenía frenado Y le bajaba La autoestima Y una vez que aprende A leer y a escribir Quien lo frena Quiere ir a la escuela técnica Como la técnica Número uno Que diseñó Estos paneles solares Y la primer mochila Que carga las netbooks Para todos los chicos Del Conectar Igualdad Del país La técnica Número uno Y luego Pueden seguir Su carrera En la Jaureche Pueden ser ingenieros Pero claro Cada vez van a venir Por más Por eso Por eso Hay muchos que no quieren Que haya movilidad social Tenemos que tener cuidado Compañeros y compañeras A quien elegimos Tenemos que tener Mucho cuidado Porque muchas veces Se nos infiltran Entre nosotros Se disfrazan De peronistas Como aquel patilludo Que vino del norte Hablando de revolución productiva Y luego privatizó Los sueños De todos los jóvenes Y de nuestro país Por eso Por eso Tengamos cuidados Compañeros No se está lejos O cerca Simplemente Por una foto No se está lejos O cerca Por decir que Perteneces a un espacio O levantar una bandera Se está lejos Ideológicamente Y nosotros Compañeros No tenemos que dejar Que haya infiltrados En nuestras filas Es preferible Perder Con los nuestros Antes que ganar Con infiltrados Porque vamos a hipotecar El futuro De todos nuestros hijos Y nuestros nietos Por eso Es responsabilidad nuestra Es responsabilidad De los jóvenes Que somos herederos De este modelo Es responsabilidad De todos y cada uno De nosotros De este país Que Néstor De alguna manera Nos encajó Porque Néstor No era tonto Y usted Presidenta Mucho menos No me va a decir Que usted pensaba Que en 10 años Se podía resolver El futuro del país Usted tenía bien claro Que esta era apenas La primera década De muchas otras décadas Que necesitamos Para poder Dar la verdadera revolución La verdadera revolución Que es cultural Y la Presidenta Lo tiene bien claro Por eso me pispea Por eso pispea A todos los jóvenes Que estamos en los cargos Importantes No sea cosa Que nos infiltremos Dentro del peronismo Nuevamente Para ocupar espacios Y luego hipotecar El futuro del país Como lo hicieron Muchas veces Los traidores Que tenían intereses Externos siempre Por eso No hay 20 modelos De país Hay claramente Dos Sabe Presidenta Que estuve revisando Unos discursos De Perón Muy cerquita Porque mañana Se cumple otro aniversario Del primer triunfo De Perón El 12 de febrero Perón En su cierre De campaña Decía Que No era una lucha De un gobierno Totalitario No se estaba discutiendo Totalitarismo O democracia Se estaba discutiendo Justicia O injusticia Social Por lo tanto Es imposible Que alguno sea Un poquito justo Socialmente Y un poquito injusto Socialmente No se puede estar De los dos bandos Compañeros Tenemos que ver Quienes son De nuestro bando Y que defiendan Este modelo Nacional y popular A ultranza Hasta la última letra Por eso Los que no nos pueden Ganar con las urnas Siempre intentan Con metralladoras En algunos momentos Nos ametrallaban Con esas balas de tinta En otro momento Con las de plomo Y ahora nos ametrallan Los fiscales Con denuncias Con complicidad De un montón De jueces Vitalicios Que nadie los conoce Que no dan la cara Que son invisibles A todo nuestro pueblo Pero no arruguemos Este edificio Compañeros Vecinos Vecinas Este edificio La fibra óptica Las colectoras Que estamos haciendo Las netbook Y pf Son apenas Algunas de las canciones Que se cantan En épocas de revolución Son apenas Algunas De las medidas Que tenemos que tomar En los gobiernos Pero Como esto no va a ser tapa Hagamos nosotros La tapa También Perón Dijo en aquel discurso Que no podíamos Perder tiempo En contestarles Que teníamos Que salir a caminar Compañeros Hagamos nuestra tapa Que tape La tapa De Aesh De aquellos Que quieren Llevar Ni más Ni menos A un país De esclavitud Y sumisión Y traigámoslo Para nuestro lado Que es el país De la esperanza De la inclusión Para que todos Los jóvenes Podamos continuar Con este modelo Con este modelo Nacional y popular Y para terminar Y para terminar No teman Jóvenes No temamos Podrán venir Gobiernos Que de alguna manera Quieran hipotecar Quieran privatizar Las empresas Puede haber Gobiernos Que crean Que pueden Volver A que YPF Sea de intereses Extranjeros Pero lo más Importante Que deja Nuestra presidenta Más allá De YPF De la fibra óptica De aerolíneas De los jubilados Lo más importante Que deja Son millones De jóvenes Como nosotros Que florecimos Que somos Las flores De Néstor Y que tenemos Ganas De seguir Este proyecto Nacional Y popular Adelante Hasta las últimas Consecuencias Si hay algo Que no van a poder Privatizar Es la sangre De los jóvenes Peronistas Y kirchneristas Que queremos Llevar este modelo Hasta el final Muchísimas gracias Gracias